Perfecto, para contestar estas preguntas lo tenemos al Dr. Burlando. Dr. Burlando, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, estamos con Dominique y con Rolando. Bueno, lo primero en relación a lo que se encontró en la autopsia, más allá de los análisis que después hay que tener. ¿Qué es lo que Prima Facie han encontrado y se puede conocer? Bueno, visualmente les puedo decir que había granulomas, mucho material, que obviamente es el material colocado e inyectado hace ya más de 10 años a Silvina. Había hablado con algunos profesionales que me decían que tal vez de alguna manera se había podido reducir la cantidad. Y yo le digo que si se redujo, realmente la cantidad de metacrilato, si es metacrilato que se encontró, realmente es apabullante. Había mucho. ¿Tenía material? Sí, 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 sí. Doctor, ¿por qué ningún juez quería tomar la autopsia? Bueno, esto es parte de una problemática que es tal vez más técnica, que en sí el reconocimiento de los padecimientos de las víctimas. Hay muchas denuncias diseminadas en contra del doctor Lotoki y bueno, siempre empieza una puja por la conexidad a ver quién interviene, quién intervino primero, quién tiene el primer hecho. Y realmente lo que nosotros solicitamos es que se tenga en cuenta todos los padecimientos de esta familia que acompañaron durante más de 12, 13 años con toda esta problemática a Silvina y ni les digo lo que fueron los últimos 70, 80 días, que fueron demoledores para todos. Entonces yo lo que pedía excepcionalmente es que tengan en cuenta, más allá de las cuestiones de competencia, que se resuelva la realización de la operación de autopsia. Que lo mismo hizo el doctor Abraldez, con muy buen criterio. Doctor, ¿usted tiene miedo de encontrarse con una pared cuando avance esta causa? Que algún juez le diga, mire, esto ya es cosa juzgada, ya Aníbal Lotoki fue sometido a un juicio oral por la operación que le hizo a Silvina Luna y no puede volver a ser juzgado por el homicidio. O sea, encontrarse otra vez con esta burocracia que enfrentó usted y que enfrentó el fiscal con el tema de la autopsia, ahora con el objeto de la investigación en sí mismo y la acusación. Bueno, en la justicia de hoy no descarto absolutamente nada, Rolando, realmente, no descarto nada. Ahora, nosotros estudiamos muy bien el caso, entendimos que lo mejor era hacer una nueva denuncia, que no puede quedar impune un hecho de homicidio, si existe este nexo causal entre el material que se le colocó a Silvina y su muerte. Entonces, la única forma de sortear esta situación rápidamente, sin que empiecen algunos delirios jurídicos que tenemos los abogados cuando nos enfrentamos a un problema jurídico, era hacer, realizar, formalizar la denuncia como lo hice, y realmente no tengo ni temor ni absolutamente nada por las trabas que nos pongan, porque vamos a seguir adelante. La otra causa me llevó, fueron 10 años de litigio. Ahora, doctor, burlando, justamente, en relación a eso, hablando con la abogada de Lotoqui en su momento, ella dijo, primero hay que ver si, la pregunta es, si se va a poder saber qué tenía Silvina Luna en su cuerpo, qué era, si era metacrilato o no. Si era metacrilato, según la abogada de Lotoqui, era una sustancia avalada, que estaba permitida para su uso por ANMAT, como diciendo, bueno, estaba permitida la sustancia. Entonces, cualquier cosa, haganle juicio a los del metacrilato. Depende. Primero, que no está autorizada en zonas de tejidos profundos. Segundo, que sí está autorizado en pequeñas cantidades. Tercero, que creo que hay una cuestión de sentido común, porque a mí el ANMAT me puede autorizar infinidad de medicamentos. Pero si yo veo que un medicamento le provoca un daño en la salud a una persona, le genera una incomodidad, le transforma un músculo en una roca, en una duquina, en una piedra, me parece que aquí es donde ingresa también el sentido de la razonabilidad a ese profesional. Silvina Iba pidió, en el caso de Silvina, en el caso de las otras chicas, es diferente. Fue, pidió que se coloque más metacrilato, y la cantidad que tenía hoy el cuerpo de Silvina, tanto, reitero, en sus piernas, que realmente es apabullante, es realmente muy preocupante. Este es un dato importante. No solamente tenía en los glúteos, sino también en las piernas. En las piernas, e incluso se depositó mucho en el hueco popliteo, doctor. Que obviamente, lo aclaro porque tal vez alguna persona no sabe dónde está, es atrás de la rodilla. El hueco de atrás de la rodilla. Eso significa que la gran cantidad que tenía, decantó, migró hacia, directamente, a esta zona, depositándole una cantidad infernal. Es más, Silvina se venía quejando de hace mucho tiempo de dolores en el nervio ciático, en su columna. Ahora, precisamente, este adoquín que tenía en su glúteo, este adoquín que tenía en su glúteo, comprometía esta zona. Evidentemente, gran parte del dolor de Silvina se debía a esta aplicación. Ahora, doctor, ¿se está seguro que es metacrilato o hay algo más? Esto se va a analizar, obviamente, ¿no? Se va a analizar, veremos. O sea, el granuloma lo pueden generar distintas sustancias. Y me parece que la cantidad y el sentido común van en un profesional de la mano. ¿Qué significa? Significa que la cantidad que puso, no había forma de que no genera algún tipo de reacción. En los laboratorios que se le pidieron a Silvina para aplicarle este tipo de químico y de elemento, fueron normales como una persona que no se le va a aplicar absolutamente nada. Claro. Doctor, ¿cuánto tiene...? Ni siquiera sabía si esto podía generar algún tipo de reacción. Claro, nunca le informó. Entonces, si me dicen que esto es una realización, una práctica prudente, más allá de todo lo que sabemos, más allá de la condena por lesiones graves que no está firme y donde hay infinidad de circunstancias que le permitieron a un tribunal arribar a una sentencia condenatoria por un delito intencional, que son las lesiones graves. Claro, claro. Doctor, yo le quería preguntar para cerrar, ¿cuánto vamos a tardar en saber qué había en el cuerpo de Silvina? ¿Le dieron algún aproximado de tiempo? Yo creo que con toda esta evolución que se ha tenido y conocimiento que se ha tenido precisamente en la causa que tramitó en el juzgado en el Tribunal Legal 28, estamos todos en condiciones de mejorar los tiempos. Yo creo que en uno o dos meses vamos a tener a ciencia cierta conocimiento del material. Si existe o no un nexo causal entre la práctica y la muerte de Silvina, nosotros sostenemos según infinidad de bibliografías que sí, pero bueno, esto lo tienen que decir realmente los peritos. Doctor, cortito, dos cuestiones. Mucho se habló también de que el doctor Lotoki tiene algún tipo de protección. ¿Ustedes creen que él tiene algún tipo de protección y si se va a hacer el entierro finalmente de Silvina? Yo no he visto y ni he constatado ningún tipo de protección. Sí he visto una justicia dormida, desinteresada y despreocupada por los problemas de la gente. Eso sí, eso sí lo he visto. Y respecto de, sí, digamos, todo el trabajo que debía hacer el cuerpo médico pericial, que me permito destacar su labor y la calidad de profesionales realmente que hoy por la mañana había realizando la operación de autopsia, finalizó su trabajo. Esto significa que el juez ha otorgado autorización para retirar el cuerpo de Silvina y está seguramente la familia ahora haciendo todas las diligencias. Obviamente yo estoy tratando de ayudar desde mi lugar para concretar y despedir como corresponde humanamente a Silvina Luna. Muy bien, doctor Burlando, muchísimas gracias por este contacto con Telenoche. Nuestro saludo para usted y a través suyo, a través de la familia, con nuestras condolencias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos.